Bienvenidos a este curso de Angular 6. Desde que en septiembre de 2016 apareció por fin la esperada versión 2 de este framework de Angular, son ya más de dos años durante los que he estado siguiendo la evolución de este software desarrollado en gran parte bajo el impulso de Google, dando formación en las distintas versiones, desde AngularJS, la primera de ellas, hasta el actual Angular 6 que recogemos en el curso que ahora presentamos. En este curso hemos decidido abordar cuatro puntos principales, la introducción a Angular y las tecnologías implicadas en él, la arquitectura de una SPA, Single Page Application o aplicación de una sola página realizada con Angular, los componentes como elementos principales del entorno y la integración de estos componentes en los servicios. Durante el curso crearemos una aplicación en la que iremos haciendo uso de todos estos conceptos y terminaremos comentando algunas de las novedades aportadas por Angular 6, la nueva versión del framework aparecida muy recientemente, en mayo de este mismo año. Y de este modo, pues daremos una visión más actual de cómo se encuentra nuestro framework. Esperamos que este curso sirva para empezar el camino, el largo camino de profundizar en el framework Angular y damos las gracias a todos los que quieran participar en él.